... ... ... ... ... ... 24, van de dos 74 Ah, es muy guapa Ok, ok Si te ha dado alguna carrera, un poco, un poco ¿De qué salir? ¿De qué no? ¿De qué no? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? XOW Gracias por ver el video.